El Instituto Ecuatoriano de Enfermedades Digestivas, IESET, es el centro gastroenterológico más avanzado de Latinoamérica, que cuenta con procedimientos endoscópicos de última generación. Somos los únicos en Ecuador, certificados por la Organización Mundial de Endoscopía, y trabajamos con un grupo selecto de gastroenterólogos graduados en las más prestigiosas universidades del mundo. En el IESET, interesados por su salud, hemos creado paquetes de turismo médico, exclusivos para usted, con los más altos estándares de calidad y tecnología de punta. Tenemos convenios con las más prestigiosas compañías de seguros privados nacionales e internacionales. Visítenos en www.ieset.com.es o en nuestras instalaciones en el OVNI Hospital, Guayaquil, Ecuador. Contáctenos a los números o a las direcciones que aparecen en pantalla.